Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy hay desafío de los buenos Ha llegado el día, ha llegado el día, pues hoy vamos a hacer, no como el otro vídeo que tenéis por aquí que hicimos desafío, pero él conducía conmigo, yo conducía con él hoy tenemos el Megas listo, ruedas nuevas tenéis otro vídeo por aquí, que hemos estado ya rodando me ha dado unas ideas, impresionante como va José Manta me ha gustado muchísimo, estoy deseando probar ahora el Megas con los nuevos neumáticos Yokohama que hemos montado porque creo que va a ser otro coche vamos a ver, ya te digo, yo sabéis que utilizo siempre para track day Cestino y Yokohama Cestino porque me da muchas vueltas y buen resultado estas duran mucho menos, pero tienen que ser mucho más rápidas las cuidaremos, pero vamos, también con las anteriores ya, yo sé que no estaban nuevas me ha sorprendido el gran trabajo que habéis hecho de setup en el coche Martín, Martín ha dejado el coche se lo he estado contando, además es que frena, gira, tracciona, te da confianza no es como los delanteros con tanta potencia, que de repente te quedas sin dirección y te vas recto en este, si metes más volante el coche entra y te respeta la trasera, entonces es una delicia llevar este coche bueno, pues chicos, antes vamos con la intro y hoy sí que canto aquí está, bueno, tendremos después vueltas con el señor Dani Cuadrado hoy mucho, mucho circuito, pero venga, vamos con la intro bueno, pues José Manuel, vamos a ello subo yo, me doy unas vueltas, subes tú, te das unas vueltas ¿cuánto yo creo que me vas a sacar? de dos a tres segundos yo creo que menos de dos, porque has aprendido mucho ya es que hay buen profesor, eh hemos corregido muchas cosas y estás ya cada vez más cerca entonces cada vez me va a costar más sacarte tiempo eso es muy bueno, además lo haces con seguridad y este coche además lo tienes por la mano, ¿sabes? entonces me va a ser muy difícil conseguir batirte si lo consigues bueno, me voy a montar al coche, vamos a ello pues aquí empezamos la vuelta después tendréis la comparativa, una arriba y otra abajo de la vuelta vuelta anterior, 1.52, 9 tomando como referencia el cartel, frenamos bien a la izquierda bastante buena tracción ahí levanto un poquito, aún me falta un poco de confianza en el coche ya pierdo ahí algo de tiempo, me podía haber tirado a tope aquí bastante bien el coche muy buen clip voy a un paso por cuba lenta todo esto a fondo aquí yo levanto un poquito, que pierdo tiempo, se puede hacer más rápido pero aún no le tengo confianza al coche salimos a fondo hacia el bati y me mando un pelín que yo creo que también se puede hacer a fondo pero ahí sí que no me atrevo bastante bien toda esta zona y salimos a recta de meta para completar mi vuelta en 1.51, 86 aquí mucho no voy a decir os voy a dejar que disfrutéis de la conducción durante toda la vuelta de José Manuel que poco puedo yo aportar a su conducción así que disfrutadla así que disfrutadla así que disfrutadla así que disfrutadla y así que disfrutadla y 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 prácticamente sin copiloto me costaba hacer el tiempo que contigo con copiloto y con rueda usada así que tenemos margen ahí bueno pues caballeros espero que os haya gustado el vídeo otra vez un piloto profesional agradecer como siempre a la gente de tandas privadas que nos ha dado la oportunidad agradecer a este a este barba de aquí que ha hecho un setup de 10 y poco más nos vemos en el próximo vídeo y mucho gas un saludo y y